¿Cómo se ha terminado la época o la era de los grandes discursos? Creo que se ha terminado la época o la era de los grandes discursos y viene la época y la era de las acciones, de concretar verdaderamente líneas de acciones que nos lleven hacia un cambio total de lo que es la Comeboloy. Bueno, 2016, 2017 y 2018, ese contrato reporta para la Comebol 450 millones de dólares, ese es el monto. Exactamente, el monto total global de la Copa Sudamericana, Recopa y Copa Libertad de la América. Lo que sí también se aprobó en el Comité Ejecutivo, que de acá en más ningún contrato podrá ser firmado directamente si no es por un proceso solicitatorio con las garantías correspondientes y además de ello también se aprobó que todo contrato de derechos comerciales, derechos de televisión y esponsoreo no pueden tener una duración mayor a un periodo de 4 años. Yo no concibo la futura Comebol si no es con un grado de transparencia superlativo, no concibo una Comebol que no sea de puertas abiertas y participativas para todas las federaciones y todos los países, no concibo a la Comebol no publicando su estado de resultados y publicando los premios de la Copa Libertad de Oro como se van a publicar en la página web, no concibo una Comebol no teniendo procedimientos administrativos claros, financieros, sus finanzas claras con sus controles correspondientes que algunos se están implementando, falta mucho trabajo por hacer y no concibo una Comebol de puerta cerrada como ha sido durante los últimos 30 años y eso yo no critico a nadie, simplemente hablo de mi parecer y de lo que yo quiero para la Comebol como hombre y como dirigente de fútbol. Gracias. 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 Gracias.